Diariamente, a través de la televisión, de la radio, de los portales de noticias, nos vamos empapando acerca de figuras políticas, de personajes políticos, y nos vamos haciendo una idea de esas personas. Pero en los próximos 30 minutos, en modo avión, vamos a conocer a la figura detrás del personaje, cuando pasan a ser un simple cotidiano. Esa es una joven abogada de la capital chaqueña. Se desempeñó como subsecretaria de gobierno de la Municipalidad de Resistencia y coordinadora de la Dirección de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial. En la actualidad, se desempeña en la Fiscalía Municipal de la Ciudad. Tiempo atrás, conoció a Leandro Esdero, cuando trabajaban juntos en el municipio de la Ciudad de Resistencia, y de allí forjaron una amistad, y precisamente fue Leandro Esdero quien la convocó para ser precandidata a diputada nacional. Hoy vamos a conocer, en modo avión, a Carolina Meirini. Caro, gracias por recibirnos acá en tu casa. Y un poco la idea es charlar 20 minutos de tu día, que la gente un poco conozca el otro lado de Carolina, que para quienes no saben es precandidata a diputada nacional, por Juntos por el Cambio. Así que bueno, como primera medida, vamos a poner el móvil en el teléfono, así vamos a charlar tranquilos. Bueno, contame, Caro, infancia. Infancia, bueno, primero saludarlos, saludarte, agradecerte que viniste hasta mi casa a conocer, acá vivo, acá me crié. Tengo 44 años, no me molesta decir la edad. Me he criado aquí en el barrio Tería, una hermosa familia constituida por un papá, una mamá y dos hermanas más. Una infancia muy feliz, una infancia cabezuda, con muchos amigos del barrio. Teníamos una laguna atrás, vivíamos pescando, corriéndonos, escapándonos a la siesta. Una primaria de una escuela pública, la 319, una excelente escuela, una formación impecable. Es decir, crecí en el barrio con una familia hermosa, la cual me inculcó valores increíbles. Como a nadie les ha sido fácil, es fácil, han sido a mi papá dos empleados, ninguno de ellos profesional. Y verlo a papá a trabajar todo el día, emprendedor, y dejar vida para darnos calidad de vida. Y con eso nos forjamos, con esos valores, con esas ganas, con ese núcleo familiar arraigado. Y bueno, eso es un poco lo que fue mi infancia. Mucho deporte, hacíamos colonia en el regimiento, antes de ser base de apoyo logístico. Y nos íbamos todos para atrás. Te íbamos a la peleta, todo eso. Exactamente, con los propios soldados, estaban ahí, nos asistían. Así que una hermosa infancia, muy real. Una infancia que hoy mis sobrinos veo a la cual no pueden acceder. Porque ni siquiera tenemos temor hasta de dejarlos de salir a la calle. Pero bueno, ojalá podamos ir retomando todas esas cuestiones tan lindas que hacen hoy encontrarme de esta manera. Claro. ¿Y qué lugar ocupó tu papá, tu mamá, en torno a lo que vos sos ahora, por ahí en las cosas que te gustan, en el deporte, en cosas por ahí que vienen así como te inculca la familia que uno la sigue teniendo? Bueno, mirá, hoy mi papá me acompaña desde otro plano. Él falleció hace un tiempo en un accidente automovilístico. Y siempre digo que es, fue y será mi guía. O sea, yo no tuve ídolos en mi vida, no los he tenido, no los tengo, pero sí tengo un modelo a seguir que fue él, ¿no? Una mamá que nos cuidó mucho de chiquititas, una mamá que hablaba mucho de los modales. Yo salí bastante cabezuda en ese sentido, pero muy nena de papá. Una nena que acompañaba a papá a pescar, al campo, con los deportes, haciendo equitación. Pero sobre todo, un papá muy abierto, siendo, estoy hablando de clase 78, o sea, mundialista, campeona. Y pese a todo ello, o sea, hace 40 años atrás, con una mente muy abierta. Un papá con mucho diálogo hacia hijas y mujeres, ¿no? Desde, ustedes pueden, desde el empoderamiento, cuando todavía no se hablaba de eso, ¿sí? Había luchas, pero aquí siendo, resistencia era un pueblo grande, digamos. Y ustedes pueden, solas, y trabajen, y no dependan de nadie, y los valores, y ustedes tienen derechos, y tienen que hacer valerlos. No dependan nunca de un hombre. Compartan con el hombre, compartan con quien decidan compartir su vida, pero sean ustedes mismas siempre, ¿sí? Y creo que me crié con eso. Y trabajen. Él siempre nos decía, a mí me encantaría estar y compartir más tiempo con ustedes, hija, pero no puedo. Me encantaría, él era, siempre recuerdo, y nos contaba, y mamá nos contaba lo mismo, de decir, trabajaba a la mañana, seis y media, doce y media, se iba a la tarde, a las tres, hasta las ocho, a lotería, y hacía las correcciones ortográficas del diario Territorio. Y al punto tal de que le daban, siempre lo contaba, lo cuento como anécdota, pero porque me llena de orgullo, que le daban las lácteas de leche nido para desintoxicarse, porque trabajaba mucho con la impresión, la hacían ahí. Y eso es lo que nos daban a nosotros. O sea, éramos muy humildes, fuimos muy humildes siempre, y lo que logró, lo logró con laburo. ¿Me explico? Entonces, él me enseñó que se puede. Y siempre de frente. Y siempre siendo honesta se puede, laburando se puede. Así que bueno, feliz, feliz de sentirlo siempre, de tenerlo siempre conmigo, y esos son mis padres. Hoy lo que soy, me representan ellos, digamos. Bien. También, cuando leíba un poquito de tu vida, me habían comentado que habías corrido carrera, y que también tiene que ver con eso, con cosas que te inculcan los padres. Sí. ¿Cómo es una caro fierrera? Una caro fierrera es así, fue una época de mi vida en la que papá, yo era la caro que hacía todo lo que a papá le gustaba también. Amo pescar, de hecho que siempre lo hacemos, bajamos al río cada vez que podemos, hago asado, y bueno. Bueno, en todo eso de estar siempre con papá, papá tenía exceso de peso, y él era pilotín siempre, le gustaban los autos, le gustaba correr, nunca lo pudo hacer. Y bueno, después de terminar una secundaria, de haber iniciado mi primer año de universidad, de derecho en la UNE, me había ido muy bien ese año, y un día me dijo una tarde, me subió al auto, me dice hija, vení a acompañarme, me dice, bueno, subimos a su auto, nos fuimos, y caímos en un taller. Yo dije, ¿qué debe pasar? ¿Ese auto anda bien? Y me muestra y me dice, compré esto, me dice, ¿qué compraste? Y me muestra un auto de carrera, un 128, en esa época estaba Furorlo, que era PAC, que se corría TC 4000, y teníamos un parque de 70, 80 autos en los 128. Y caí en el equipo de Erika Méndez, que era la única otra mujer que corría. Éramos solo dos mujeres contra 70, 80 autos conducidos por hombres, o sea que imagínate, y bueno, subí, giré mucho en ese vehículo, y tengo anécdotas hermosas, desde el cariño de la gente, porque hasta que me inicié, hasta que fui adquiriendo experiencia, primero era colera, después también fui un poquito más al medio, después también fui un poquito más adelante, y bueno, todo eso llevaba a que uno tenga que ir evolucionando de manera competitiva, tanto yo, o sea, en lo personal, en el manejo, y el vehículo, ¿no? Y hemos compartido, primero, la unión de la familia, porque un domingo de carrera, toda mi familia iba, el asado, la previa, he tenido anécdotas hermosas, hemos viajado por el interior, hemos ido hasta Santa Fe, y la gente iba hasta, que uno no, por ahí no se da cuenta cómo llega, los encuentro ahí por la calle, y decía, vos corrías, caro, y qué copado, y el cariño, o sea, el amor de... Es algo común, ni siquiera ahora es algo común, que una mujer compita en una carrera. Eso, vos sabés que yo, por ahí, me doy cuenta de eso, ¿no? De que uno no termina de magnificar lo que genera, pero es tener ganas, es cuando está la posibilidad, es hacerlo, y la verdad que me forjó mucho en el carácter, porque de pasar a uno y que te toquen porque lo pasaste, y yo soy bastante aguerrida en ese sentido, y fueron experiencias hermosas, hermosas, haberle regalado un podio a mi papá, y ver la emoción de él, eso me llenaba. La verdad que fue hermoso, hermoso, hasta que, bueno, después de dos o tres años, claramente, mi semana comenzaba el lunes de estudio y terminaba el miércoles, porque yo al miércoles de la noche me iba al taller, ya el jueves hacía otras cosas, ya el viernes, entonces se fue dilatando y ahí, de la misma manera en que papá me subió al auto, me dijo, se terminó, hay que recibirse, hay que forjar el futuro, así que, bueno, lo vendimos al vehículo, pero de hecho que Polini corría, yo lo conocí, eran los que corría, y mucha, mucha gente que hoy sigo viendo, vinculada, digamos, al ámbito automovilístico hermoso. Carlos Salón también, me reconoce, todos, 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 la verdad que sí, muy lindo. ¿Cómo hace que la gente de la UCR? Sí, ¿no? Bastante, sí, pilotines, pero mucho cariño, mucho cariño también desde la CARO, siempre tranquila, tratando de compartir con todos, y mucho cariño en el ámbito, la verdad que un ámbito hermoso, súper recomendable, súper recomendable. ¿Cómo fue el tema de elegir la carrera, estudiar, cómo recordás ese momento de estudio en la UNED? Bueno, vos sabés que... ¿Cómo elegiste, no? Fue bastante particular. Mi vida, como te venía diciendo, trazada un poquito, ¿no?, por papá, yo quería estudiar ciencias políticas, y me dice, no. Primero estudié a Derecho, a las tres nos pasó lo mismo, somos tres hermanas y las tres abogadas. Estudié a Derecho y después, si querés, hace lo que quieras, licenciatura, seguí estudiando con ciencias políticas y demás. Entonces fui forjando por ahí, comencé, comencé muy bien, bueno, después tuve ahí ese bache por vagoneta, pero una vagancia sana, hermosa, digamos, donde me enseñó mucho. Yo creo que hoy soy parte, soy lo que soy por todo esto que viví, ¿no? Porque fueron ámbitos hasta, podemos identificarlos como hostiles. Y en Derecho también ocurrió lo mismo, porque teníamos un programa universitario que estaba, básicamente, la carrera hacíamos libre, ¿sí? No teníamos muchas posibilidades de cursado, en la Universidad Nacional del Nordeste, egresé de ahí. Entonces vos tenías la posibilidad, a medida de la hora estudiabas vos, y vos te ponías los límites, ¿no? O sea, vos me la metías, rendías libre, y así ibas. Y tenías tribunales, la UNED es una de las mejores, bueno, yo la considero la mejor universidad, digamos, aquí en materia de Derecho, te estoy hablando ya, hace 18 años tengo de egresada. Y profesores que son eminencias, es decir, uno no podía improvisar, y bueno, eso te fue forjando muchos miedos. Yo cada vez que decían me he pedido, y era la parte del bolillero, te juro que te paralizaba, te iba a salir el corazón, ¿no? Pero eso te forja, eso te da ganas, eso te hace creer en vos. Y bueno, y me recibí así. Después sí, tuve la posibilidad de ir haciendo uno entre otro posgrado. Ocurre lo de mi papá, lo del accidente de él, y cambió un poco nuestra dinámica de vida. ¿Él era el proveedor de la familia? Él era el proveedor, el malcriador, pero siempre era el pilar, sí. Era nuestro hilo conductor, y se ve que hizo demasiado bien las cosas, porque si bien fue muy difícil al momento de su partida, porque entramos en una serie de situaciones que se van dando a todos, nos deben pasar, y tuvimos que salir a, como quien dice, a buscar la moneda, ¿sí? Y es ahí donde, bueno, inicié mi vida en el municipio, yo ejercía de manera independiente, pero es muy difícil si uno no tiene, no ingresás en algún lugar en particular, o en algún estudio fuerte, era independiente, después se recibe mi hermana, y así, de hecho, que hoy tengo una de mis hermanas, la más chica, que ingresó al Poder Judicial, rindiendo como todos rendimos, y fue escalando, digamos. Entonces, creo que todo lo que hizo, todo lo que hicieron los dos, nos forjó, nos forjó, y sé que no es fácil nada, pero sé que se puede, yo te juro que soy una convencida de que las cosas se pueden, y si uno hace bien las cosas, y tenés un norte, y sabés lo que querés, llegás. Y, bueno, trabajando en los municipios, ¿lo conocés a Leandro, o lo conocías de antes a Leandro Osvero, que fue el que te propuso para la candidatura? A Leandro lo conocí en el municipio, yo ya trabajaba allí, de hace unos años, él ingresa como secretario de gobierno, yo trabajaba en el área de gobierno, había estado vinculada al área de defensa del consumidor y lealtad comercial, en esa época estaba Irene Dunrao, yo quedo ahí en el área de gobierno, y lo conozco a Leandro, y entré a Leandro muy inquieto, siempre muy lindo, porque vamos a decirlo, lindo, cari lindo, pero muy inquieto, muy inquieto, muy estudioso, muy crítico, muy exigente en su laburo, y bueno, comenzó, me dice, querés quedarte acá, querés acompañarme, y así fue, y salí a la calle con él, él un poquito fue quien me enseñó a estar en la calle, en el escritorio, un ratito, para mirar la agenda, y salí a la calle, hay que escuchar en la calle, vos tenés que estar con la gente, mirarlos a los ojos, y de las soluciones, ahí el municipio, sabés que es una caja de resonancia, es resolver día a día, las situaciones que se vayan generando, y desde lo que uno puede, ir brindando la solución, entonces en ese sentido, es que él me fue iniciando, me fue apasionando, esto de hacer gestión, y de poder ayudar, de ser un servidor público, pero como tal, no me veía con aspiraciones políticas, siempre acompañando, quien estaba en gestión, y desde allí colaborando, me da la posibilidad, de ser subsecretaria de gobierno, la ingeniera estaba como intendente, él como jefe de gabinete, y así fuimos forjando el vínculo laboral, luego se perdió, cambió el gobierno, pero siempre quedamos en contacto, desde lo técnico, inquietudes, porque él siguió caminando, lo de Leandro no es un trabajo de días, desde el 2015 a esta parte, Leandro siguió caminando, él se lo propuso hacer, y siguió caminando, empezó a caminar el Chaco, lo siguió haciendo primera resistencia, y un día me dijo, mirá Carolina, quiero ser gobernador, ¿qué pensás? ¿Es lo que vos querés? Sí, metete, seguramente no va a ser fácil, vamos a caer, vamos a levantarnos, vamos a perder, pero en algún momento vamos a llegar, y bueno, y así fue, comenzó solito, porque es verdad que se largaba, y empezó a escuchar, y escuchar, y bueno, y cómo hacemos, y escuchemos a la gente, y cómo resolvimos los problemas, y de la gente, porque vos lo escuchás, y yo te pregunto, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te está pasando? Y tal cosa, ¿y cómo creés que lo podemos resolver? ¿Qué necesitas? Y desde ahí, entonces, nuestra responsabilidad, es canalizarlo, es plasmarlo, llevarlo a la realidad, y hay un montón de mecanismos, bueno, eso es lo que me enamoró, de la gestión, de la política, y sinceramente, soy una agradecida, fue una sorpresa enorme, no lo esperaba, no lo habíamos dialogado nunca con Leandro. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te llamó por teléfono? ¿Te dijo que tenemos que hablar? ¿Cómo fue el momento en el que te comunicó, que te quería como precandidata a diputada nacional? Siempre nosotros charlamos, ¿sí? Por cuestiones técnicas, o tal o cual cosa, fíjate esto, o consultar, más de una vez hemos compartido asados, porque también se forjó, digamos, un vínculo, pero no lo esperaba, de hecho que yo estaba trabajando, fue el día viernes, el último día viernes, laboral, salgo de la municipalidad, a las dos y media, y me dice, ¿podés acercarte a casa, por favor, necesito charlar con vos? Le digo, me complica un poquito, que si yo no necesito hablar con vos, y bueno, me llamó, y me dice, existe esta posibilidad, déjame pensarlo, no hay tiempo para pensarlo, yo mañana te voy a cerrar todo, y así fue, y me cambió la vida, en menos de 12 horas me cambió la vida, y me hice muchas preguntas, repreguntas, y digo, por algo estoy acá, o sea, todo lo que te comenté, desde la cara chiquita, la nena de barrio, que con los chicos nos subíamos a los árboles, todas las cosas hermosas, y las no tan lindas que atravesé, creo que hoy me encuentran en este lugar, digamos, y Leandro sabe eso, percibió eso, mis ganas de luchar, mis ganas de saber, de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, de que trabajando, y con valores, y con honestidad, las cosas se pueden dar, las cosas, soy una, de eso soy una ferviente, defensora de que las cosas sean, se pueden dar de esa manera. Bien, me dijeron que sos muy amiguera, y son la del grupo, por ejemplo, la que organiza el asado, y la que hace el asado también. Siempre, siempre, soy la asadora oficial del grupo que me lleve, sí, me encanta, eso también tiene la responsabilidad, papá era el pescador siempre, y yo 12 años, y te hacía 13 años, un pescado, o un chivo, me encanta, de hecho, que esta es la casa de familia, a la cual hoy te invité, y han venido, y la verdad que me lleno de orgullo, porque esta es mi casa de barrio, la casa familiar, y una de las últimas reformas que pude hacer, pequeñitas, fue la parrilla, mantuve la parrilla de acero de Meiriño, pero podemos modificarla, y siempre, siempre te espero, pero así sea para tres chorizos, yo te prendo el fuego, amo la parrilla, me encanta, y creo que es un ámbito que convoca a la gente que uno quiere, o cuando uno realmente quiere compartir desde adentro. Eso tiene el asado, porque la comida en sí es una reunión de amigos, de familia. Somos dos personas y es gozado, de hecho que los domingos era siempre, por ahí cansa, porque te invitan el asado y te están esperando para que lo hagas, no es que, pocas veces ha sido la inversa, pero yo lo genero, a mí me encanta, vamos al río, hacemos un pocito, le metemos asado, o sea, la verdad que va por un tema de las raíces, volver a eso, el compartir, el ser generoso, con lo que uno tenga, va por ahí. Me dijeron también que te gusta mucho el tema de la naturaleza, el río, tenés esa conexión así de ir y desconectarte, y eso también, si te pregunto, ¿qué es lo que te desconecta? Imagino que ahora está difícil por la campaña, pero, ¿qué es lo que por ahí hace que te desconecte de todo, de celular, de los problemas que uno puede llegar a tener en la semana? Bueno, vos sabés que, justamente siempre en familia íbamos al río, hay una cualidad, éramos humildes, pero papá siempre decía, mi lanchita y tenía, y siempre como que fue una tradición que se fue mantuviendo, tratamos de mantener en el tiempo. Él fallece, tuvimos que vender la embarcación de él, de hecho que, bueno, una de sus voluntades fue, a terminar sus días en el río, se lo mantuvo a eso, y es esa comunión que quedó, me encanta pescar, voy con mi cuñado, con mis sobrinos, que ellos pesca y devolución, bueno, con ellos sé que no puedo traer nada, si bien da todo muy mesurado, hay que cuidar el río, que eso aprovecha la oportunidad también, seamos cuidadosos de lo que es lo hermoso, de la naturaleza, pero en el río encuentro eso, vos sabés que, este último tiempo, con muchas situaciones álgidas, que vivo, que uno pelea, que estás agobiado, es agarrar, bajar un ratito la lancha, yo bajo, pero bajo, salgo, salgo o por antequera, o me voy por el riachuelo, digamos, y llego cerca del puente, o por el otro lado, que vamos para los cables, y ya está, el agua tiene eso que transmite, esa tranquilidad, limpia mucho la mente, y es un lugar donde yo me conecto mucho con mi infancia, con todo lo que es mi crecimiento, lo que fue, es como que respiro hondo, pongo la manito, así tranquila, no vamos a negar que aparte del map, puede haber alguna cerveza, compartir algún fernet con quien vaya, pero es conectarme con lo natural, es conectarme con lo que sé que me hace bien, con lo que depura, y por ahí va, tiramos por ahí un mojarrero, una cañita, algo, pero ya no pasa por la necesidad de traer pescado, sino de compartir, de volver siempre a los orígenes, de no perderme ahí, de que nada me nuble, y esa paz, esa tranquilidad me la transmite el río, me encanta, me encanta, y es muy llamativo, porque todas las personas, que vos las veo en estas, desprovistas de cualquier tipo de, de, de lo que pueda buscar, decir, che, caro, vándome a ir al río, en el río, es de caro, caro, acá, ese tipo de vínculo, allá a mí me alimentan, te juro que me llenan el alma, me encanta. ¿Cuál es el mejor lugar de la zona como para ir a pescar? Mira, ahora no andaba pescando, pero me estaban, la última vez que fui, ahí en el planchón, cerca de los cables, era, le estaban buscando al surubino, pobrecito, viste que viene el frío, pero mucho pescábamos para arriba, 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 nosotros salíamos de paso a la patria, a la zona de la Toledo, de todo lo que es allá, la piedra del anteojo, siempre, digo, había una piedrita que se llamaba al regreso acá, que la hacíamos, y siempre te da un pescadito, así que hay, hay muchos lugarcitos hermosos. ¿Cómo es un plan de fin de semana? ¿Cómo era un plan? Porque ahora, por ejemplo, toda la tuya había un vuelco, imagino, pero ¿cómo era? Un plan de fin de semana era terminar, cerrar la municipalidad o el local, tenemos un cafecito con un amigo, un emprendimiento, y era, uno sábado, ¿quién se prende para ir al río? Habitualmente es mi cuñado y mi sobrino, o una amiga en particular que le encanta, también que siempre se engancha, y sale o pesca, y si sale pesca, ya es, o va con el mate, el quesito, el salamín y el pan, y si hacemos playitas, si ya te vamos, ya tengo en la lancha, vas a encontrar la parrillita, el carboncito, tenemos la mesita, la sillita, y solo falta pasar de acá, nomás salgo por Barranquera, ya tengo donde parar para la carne, después donde parar para el pan, y al agua a compartir, a hacer un lindo asadito, así que cuando quieras, estás invitado. nos vamos al Paraná. ¿Qué lugar ocupan tus sobrinos? Uf, yo creo que ellos son, son la luz, por la cual hoy yo me encuentro acá, Álvaro, Alma, e Irina, cada uno con sus cualidades, este, yo amo a las criaturas, deseo fervientemente ser mala en algún momento de mi vida, este, habíamos, lo que te había comentado a mi papá, el papá, él había tenido un accidente también, y es un nene lleno de amor, Alma, es todo luz, es todo lo que, viste, esas nenas así, perfectas, pero muy, muy buenos chicos, muy cariñosos, Irina, la más pequeñita, con tres años, que es un terremoto, es la que nos da vuelta a todos, y tuve la suerte, tengo la suerte de tener dos hermanas, que me han brindado a sus hijos como si fueran míos, entonces el vínculo es muy, muy fuerte, muy fuerte, y cuando nos ponemos a charlar en estos asados, o en estas reuniones en el río, donde mis cuñados, mis hermanas, te dicen, me estoy preparando, para que los chicos, para que Álvaro se vaya, me preocupa, no puede salir, este, de no poderlos por ahí, mandar a escuelas privadas, a las escuelas públicas, pero no por una cuestión, de que no así no lo quieran hacer, sino que no se les garantiza, la educación, pasa un poquito por ahí, la formación, de que los niños puedan hacer un futuro, forjar su futuro, está muy complejo, y yo creo que, ellos son los que me dan la fuerza, ellos son los que me llenan de ganas, decir, si la tía tiene la posibilidad de cambiar, algo es de donde me toque estar, hoy va a ser defender los intereses de los chaqueños en el Congreso, ¿cómo no hacerlo? Vos vieras la cara de ellos, cuando se enteraron, no entendían mucho, pero tía, y vas a poder hacer lo que siempre dijiste, que no te enojes tanto, y vas a poder hacer leyes, la verdad que me llenan de alegría, me llenan de emoción, y es por ahí, es por la familia, es por los amigos, y es por mis sobrinos, muero por los chicos, yo tengo, eso me cuesta un montón, porque yo tengo mis espacios, acá la tía Caro, esto así como es, es de ellos, están todos ellos, vienen a hacer lo que quieren, se pelean con papá, con mamá, y por donde andan, vienen acá a buscar cobijos siempre, porque la tía Caro siempre va a estar, y siempre los va a cubrir también, es otra vez, yo soy tía, no mamá, siempre lo aclaro, así que, la verdad que sí, la familia ocupa un lugar muy, muy importante, y como familia, englobo a los amigos, englobo a todos, esas personas que están siempre, en las buenas, y en las malas, son por quienes peleo, por quienes estoy acá, porque la verdad que, creo que podemos hacer las cosas bien. Y por último, y agradecimiento a este momento que tuvimos con vos, el mensaje para la gente, que nos está mirando en torno a, a lo que está en juego, en las elecciones, en las elecciones, ahora en las elecciones de espacios nacionales, vos sos precandidata, podés ser después candidata, ¿cuál es el mensaje de la gente que le querés dejar? Yo lo voy a pedir a la gente, que crean, yo he visto gente muy triste, los veo, estamos todos tristes, angustiados, pero también veo esta esperanza, ¿no? Y la esperanza, es una expectativa, de que las cosas cambien, es un estado de ánimo lindo, es un estado de ánimo de confort, y es lo que nosotros le ofrecemos, y estamos convencidos, de que podemos dar esto, de cambiar la realidad, de empezar a hacer las cosas bien, de ordenar la casa, una casa grande, así como me enseñaron mis padres, así como conozco la vida, así como sabemos que se pueden hacer, es el orden, la transparencia, no hay que mentir, hay que laburar, volver a los orígenes, entonces, que crean en nosotros, sé que la sociedad es muy inteligente, las personas, somos todos muy, muy, muy perceptivos, de las realidades, y le han dado la posibilidad, durante 16 años, a un gobierno que tal vez, ha hecho cosas muy positivas, y hoy ya es, ya llegó un proceso donde se agota, donde las cuestiones se agotan, hay que saber dar un paso al costado, le pido a la gente eso, que nos acompañen, que crean, Leandro ha logrado una unidad, ha logrado la pluralidad, en las listas, bueno, que nos acompañen, que nos den la posibilidad, que vamos a ser transparentes, que vamos a luchar, que nos voy a ceder un milímetro, por cada uno para representar, y por cada uno de los chaqueños, entonces eso, que nos sigan acompañando, que consoliden, este primer paso, que dimos en los pasos provinciales, donde lo eligieron a Leandro, lo eligieron a la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, y que nos den la posibilidad, que nos den la posibilidad, que sabemos que lo vamos a poder hacer. Gracias, Caro. Gracias a vos, bien, madre. Y ahora si ponemos el teléfono, ya aprendemos, y bueno, continuamos con la rutina, gracias, Caro, por recibirnos acá, en tu hogar. No, por favor, gracias a ustedes, agradecida. Gracias. Gracias.